La misma condición, para mí las aventuras llegaron a su final Porque al fin pude encontrar una hembra de raza pura Que ella de mí está segura, y yo de ella mucho más Ella de mí está segura, y yo de ella mucho más Ella merece que la quiera con locura, por esa forma como me ha sabido amar Ella merece que la quiera con locura, por esa forma como me ha sabido amar Tú eres el único con suelo negra, ahí que me ha quedado sobre la tierra Tú eres el único con suelo negra, que me ha quedado sobre la tierra Sobre la tierra de Villanueva Tú eres el único con suelo negra, sobre la tierra de Villanueva Tú eres el único con suelo negra, de Villanueva Tierra de reinas, tú eres el único con suelo negra Y es verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!